La hora pasada por esta transmisión especial que tenemos de esta balacera que se estaba registrando en esos momentos, en la hora pasada, duró toda de 5 a 6 nuestra transmisión, se acabó en esos minutos de la segunda hora del noticiero, pero hoy estás con nosotros, ya nos puedes detallar los detalles del clima para estos días que tenemos la final de Tigres en nuestros canales, va a estar buenísimo eso, mañana y el lunes, y para el fin de semana, adelante Monserrat. Gracias Carla, bienvenidos al pronóstico del tiempo, reitero aquí en el centro de Monterrey, nuestra temperatura es de 26 centígrados, observamos nuestro viento, está en calma, estamos manejando 8 kilómetros por hora, el panorama de precipitación es bastante bajo, tenemos un 7% para lo que resta de esta jornada, todo cambia, el día de mañana aumenta un 15%, especialmente por la noche, así es, este próximo viernes por la noche, el panorama de precipitación será de un 20%, el día de mañana a las 6 de la mañana despertamos con un cielo con bancos de nubosidad, una temperatura de 19 centígrados, la más elevada sobre los 31 y por la noche regresan las precipitaciones a un 20%, pero ya con una temperatura sobre los 22, ahora muchísimo más a detalle, el pronóstico extendido para los siguientes 4 días de la semana, para que bueno, organice prácticamente todo su fin de semana y considérelo porque regresa un sistema frontal. El número 8 de la temporada con un deceso muy importante en las temperaturas, sobre todo al amanecer, veamos este próximo sábado, mínima de 12 centígrados, esta temperatura no únicamente se hace presente por la mañana, también durante toda la jornada, es muy probable que se quede sobre los 12 centígrados con un pronóstico a precipitación, ahorita más adelante, le digo por qué, el día domingo un cielo completamente despejado, pero amanecemos con una temperatura más fresca, sobre los 8 centígrados, lunes y martes valores mínimos entre los 11 y los 12 grados, así que considérelo a llevar a los pequeñitos a la escuela, ya saben las recomendaciones, un suetercito ligerito y sobre todo cuanto a la lluvia, pues manejar con muchísima precaución, salir a tiempo de casa y tomar distancia, recuerden no queremos que forme parte de los accidentes, ahora en nuestra imagen de satélite, podemos observar este sistema frontal, el número 8 de la temporada, como ya le estaba mencionando, el día de mañana toca tierra aquí en Nuevo León, el día de hoy por la noche, ingresa a gran parte de la República Mexicana por el estado de Baja California, avanza rápidamente sobre gran parte de la Sultana del Norte, en interacción con una línea seca, por supuesto, con una zona de inestabilidad y en conjunto, favorecen a precipitaciones para el día de mañana por la mañana, por la noche también, sábado y domingo también con precipitaciones, ahora nuestra luz solar para el día de mañana podemos observar 10 horas con 56 minutos, y ahora más a detalle nuestra fase lunar, actualmente tenemos una luna llena, pero este próximo miércoles 16 de noviembre a las 7 de la mañana con 27 minutos, cambia nuestra fase a un cuarto menguante, hasta aquí mi reporte metrológico, continuamos con más.